Hoy estamos en Daftzadik Zayn, empezamos a decir en Daftzadik Bada Mutveh terminando aquí la página, donde empieza aquí la Gemara Amar le Ravnachman le Ravitzchall. Vamos a ver hoy la suguía del Mashiach. La Gemara traerá varias cosas que van a pasar cuando tengan que llegar el Mashiach. La Gemara también traerá unas cuantas fechas donde pueden ser oportunas para que vaya a llegar el Mashiach, pero como la Gemara nos cantará, aunque no vaya a llegar el Mashiach en esas épocas donde puede ser que tenga que llegar Alit Mahamea, que la persona no se vaya a desesperar y que no vaya a perder esperanza, sino que jaquelo. Tenemos la mitzvah de esperarle todos los días. Es una mitzvah que tenemos en el pueblo de Israel. Dice la Gemara así, Amar le Ravnachman le Ravitzchall, que sí le pregunta a Ravnachman le Ravitzchall, ¿Escuchaste tú cuando tiene que llegar ese hijo del caído? Amar le 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 pregunta a Ravitzchall Karavnachman Barnafle. ¿Quién es ese Barnafle? Amar le Mashiach, le dijo al Mashiach. Pregunta al Mashiach Barnafle Karetle. Al Mashiach tú le llamas el Barnafle, el hijo del caído? Amar le le dijo sí, porque dictibe está escrito en el pasuk, que en ese día cuando llegue el Mashiach, levantaré esa suca del rey David. Entonces por eso le llamo ahora el caído. Ahora, le pregunta, bueno, ¿y tú sabes cuándo va a llegar? Amar le le contesta, así dijo Ravio Hanan, esa generación donde vaya a llegar, ven David el Mashiach, tal mitdeh hechamim mitmátim. La cantidad de tal mitdeh hechamim irá disminuyendo. Ve Ashar y los demás, enehem kalot veyagon veanajá. Estarán desesperados, perderán toda esperanza. Ve Tzarot Rabot, llegarán muchas desgracias. Uxerot Kashot, y también malos decretos, que todos ellos mitjachot se irán renovando, como cuenta aquí le llamará Atcharishoná Pakot Ashniyame Maeret Lavó, que cuando se va a la primera desgracia, ya llega a la segunda. No habrá ni siquiera un tiempo en el que la persona pueda quedarse tranquila. Y, en esos tiempos, así le cuenta, aquí le llamará, en esos tiempos tendrá que llegar el Mashiach. Cuenta el Mashiach Tanur Rabbanán. Así aprendimos una braita, Shavua Sheben David Babo. En ese Shavua, Shavua son los siete años, un ciclo de siete años, en ese Shavua donde tiene que llegar el Mashiach, ¿qué pasará? Dice el Mashiach que llegará al octavo año, pero en esos siete primeros años veremos, cada año, una cosa muy especial. Como nos cuenta aquí le llamará, Shanarishoná, el primer año, mitkayem mikraze, se cumplirá este pasú. Deimtarti alir ajat, valir ajat loamtir. O sea, que habrá abundancia en una ciudad, pero en otra, incluso que esté al lado, habrá sequía, habrá hambruna. Eso es lo que pasará el primer año. Shniyá, el segundo año, Hitzé ra'av mishtalhim, habrá hambruna en todo lugar. Shlishit, en el tercer año, ra'av gadol, habrá mucha hambre. Umetim a Nashim, y ahí morirán hombres, ve Nashim y mujeres, ve taf y niños, jasidim, gente piadosa, van shemase, gente que haga mitzvot, ve Torah mishtakajat milomdea. Y la Torah también se olvidará de la gente que la estudia, la gente va revit, al cuarto año, soba ve no soba. Empezará a haber un poquito de comida, pero no es de que habrá abundancia. Va hamishit, el quinto año, soba gadol, habrá mucha abundancia, ve ojlim, ve shotim, usmejim, comerán, beberán, y estarán felices, ve Torah jozer de la ondea. Y ahí la Torah volverá a los que la estudian. Va shishit, al sexto año, kolot. O sea, que ya se correrá la voz de que viene el Mashiach, o, según otra explicación, que ya tocarán los sofar, los sofar barot, como diciendo de que ya viene el Mashiach. Va shvit, al séptimo año, milhamot, habrá muchas guerras, y ve Mozehshvit, después del séptimo año, el octavo, ahí vendavitva, ahí tendrá que llegar el Mashiach. Así es como nos cuenta aquí Labraite. Dice Rabiosef, Amar Rabiosef, ha kamashvit dejave kenvelo ata. Dice Rabiosef, hemos visto muchos años así, y de todas formas, no ha llegado el Mashiach. Ya encontramos cosas así que pasaron en ese ciclo de siete años, y por qué todavía no llegó el Mashiach. Amar Abaye le dice a Abaye, Rabiosef, beshishit kolotu beshvit milhamot mihave. Acaso hubo un ciclo así de siete años, donde en el sexto se llegaron a escuchar las voces de los sofarot y el séptimo vieron guerra. Todavía no vimos una cosa así. Veod le sigue preguntando a Abaye, Rabiosef, que sidran mihaba, incluso que hayamos escuchado cosas así, y que hayamos tenido años así, acaso pasaron en ese orden, como el orden que llegó a describir Labraita. ¿Qué tiene que pasar el primer año hasta el séptimo? Por eso, según lo que nos cuenta aquí Abaye, ya que todavía no llegó a pasar por esto, todavía no llegó el Mashiach. Cuéntale Marat Tania. Aprendimos una breita Rabiudo mera, si nos dijo Rabiuda. Doreshe ben David va, esa generación donde llegue el Mashiach. Beta Bat y el Esnut, los Batem y Drashot, que estaban fuera de las ciudades donde se estudiaba Torah. Ya que nadie va a ir a estudiar, quedarán desolados. Y se convertirán en Beta Esnut, lugares donde se vaya a prostituir la gente. Vea Galil y Ejarev, el Galil, que está al norte de la tierra de Israel, será destruido. Vea Gablan y Echam, Gablan que era una ciudad que quedará desolada. Vean Shekvul, la gente de las fronteras de la tierra de Israel, y es obebú meír leír veloye jonano. Irán de ciudad en ciudad y nadie los querrá. Y se le llamará, vejojmata sofrím tisraj. La jojmá, la sabiduría de los jajamim, se irá. Porque cuando una persona, al igual que cuando no llega a comer algo, se llega a estropear, se se deja. Y así también la Torah, que no se llegue a estudiar, se estropeará. Y se le llamará, veirejet imasu. Los temerosos del pecado, nadie los querrá. Todos llegaron a despreciar a estas personas. La cara de la generación será como la cara del perro. O sea, que no tendrá vergüenza uno del otro. Y la verdad desaparecerá. Así es como nos cuenta aquí la llamará. Como está escrito en el pasuc, veteji haemet nederet. Que la verdad desaparecerá. Y se le llamará, may veteji haemet nederet. ¿Por qué usa el pasuc la palabra nederet, que viene de eder, de rebaño? Y se le llamará, amre de beirrab melameche naaceta darima darim veolejetla. Que la verdad se irá como los rebaños. Se irá poco a poco, así se irá también la verdad. Ahora, y se le llamará, may vesar merra mishtolel. Es lo que está aquí también ahí en el pasuc, vesar merra mishtolel. ¿Qué significa? Dice, le llamará, amre de beirrab shila. Kol mi shesar merra mishtolel labriot. Una persona que se vaya a alejar del pecado en esa época. La gente lo va a ver como una persona loca, como una persona tonta. Esa gente que se vaya a alejar del pecado. Así va a ser tan grave esa época donde vaya a llegar el Mashiach. Cuéntale, Marama Raba, así nos dijo Raba, ya que estábamos hablando aquí de la verdad. Así yo pensé en un principio, que en este mundo no hay una sola persona que vaya a decir siempre la verdad. Seguramente, cada uno en su vida habrá dicho alguna mentira. Es imposible que haya un sitio o una persona incluso que siempre haya dicho la verdad. Pero, dice Raba, así me dijo uno de los Jejamim, su nombre es Ravtavut, su nombre es Ravtavut, su nombre es Ravtavut, su nombre es Ravtavut, incluso que lo hubiesen dado todo el mundo entero, nunca hubiese mentido. Él me contó, que, que, llegó a una ciudad que se llamaba Kusta, verdad, así llegó a una ciudad. ¿Por qué? Porque toda la gente que vivía en esa ciudad, siempre decía la verdad. Nunca mentía. Y por eso, ya que la gente siempre decía la verdad, nadie moría antes de tiempo. A la cuenta este Rav, así le está contando a Raba, yo llegué a esa ciudad, me encontré con una mujer y me casé con ella. Yo me casé con una de las mujeres. Y, Vejabulitártembrí, mira, tuve dos hijos con ella. Yomajadundía. Mi mujer estaba en el baño, lavándose la cabeza. Y llegó una vecina, y tocó la puerta. Sabar, cuando me preguntó dónde está mi mujer, yo dije mira, no es bonito que le diga que mi mujer se está bañando. Y por eso, le dije que mi mujer no está. Sabarlav Uraj Ara, no es bonito que le diga que mi mujer se está bañando. Y por eso, Amarlal Leitajaja, le dijo, mi mujer no está aquí. Dísele, Amara, que por esa mentira que llegó a decir, incluso que era necesario en ese momento, de todas formas, ya que llegó a mentir, Sus dos hijos murieron. Cuéntale, Amara. Llegaron las personas de esa ciudad ante él y le preguntan qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Porque en esa ciudad nadie moría antes de tiempo. Amarlal Leitajaja, así es como pasó. Llegó la vecina y yo le conté tal cosa y por eso murieron mis hijos. Amarlal Leitajaja, te pedimos por favor, te rogamos. Por favor, sal de nuestra ciudad para que no traigas al ángel de la muerte a la muerte a nuestra ciudad. Así es como le pidieron por favor a Esterraba. Dice Raba, aquí, fíjate que encontramos una persona y un sitio y un lugar donde la gente siempre decía la verdad. Cuéntale, Amara, Tania. Si aprendimos una braita, volviendo al tema del Mashiach. Rav Nehoray, Omer, así nos dijo Rav Nehoray. Dorshe ben Davidba, esa generación donde vaya llegar el Mashiach. Nearim y albin upneskenim. Los jóvenes avergonzarán a los ancianos. Uskenim y amdulifne nearim. Las personas mayores tendrán que levantarse para honrar a los jóvenes. Va a ser todo al revés. La hija se rebelará contra la madre. Y la nuera contra la suegra. Y nos sigue contando Rav Nehoray. La cara del dor de la generación será como la del perro. O sea, que no tendrá vergüenza uno del otro. Ven a ven mit vayeshme habib. Y el hijo no tendrá vergüenza del padre. Cuéntale, Amara, Tania. Aprendimos en otra braita. Rav Nehemia, Rav Nehemia nos dijo Dorshe ben Davidbabo. Esa generación donde vaya llegar el Mashiach. He azut tarbe. Habrá mucho descaro. Ve hayo kerie avet. ¿Qué significa ve hayo kerie avet? Que la gente le faltará el respeto uno al otro. No hay respeto entre las personas. Veja gefeniten pirio veja yain beyoke. El árbol de la vid seguirá dando fruto. Pero el vino será muy caro. ¿Por qué? O porque no habrá verajá. Incluso que haya mucho fruto no habrá mucho vino. O incluso que vaya a haber mucho vino. De todas formas la gente beberá tanto. Y por eso el vino será tan caro. Veneb jákola malhutle minut ve entojejá. Todo el reinado que esté en esa época. Que esté reinado sobre el mundo. Todo se convertirá en un reinado de herejes. Y no se les podrá decir nada. No se les podrá decir que ellos creen en cosas que no tienen nada que ver. Y dice la Gemara. Mesayalele Ravitzchak. Esto va como lo que nos dijo Ravitzchak. De Ama Ravitzchak. Así nos dijo Ravitzchak. En Ben David va. Que el Mashiach no vendrá. A Chetitapézco la malhutle minut. Hasta que todo el reinado se convierta en herejes. Ama Rava Maikra. Y dice Rava. Tenemos también un pasuk que encontramos. Justamente para reforzar esta opinión de la Gemara. ¿Dónde encontramos esto en el pasuk? Dice Rava. Lo encontramos insinuado en la persona que recibe una mancha y se llega a impurificar. Maikra Kuloja Fajla Bantajor. Aprendimos en la Gemara que si una persona llega a ver una mancha blanca. Una aflicción que tiene en su piel. En ese caso el cojén lo puede llegar a impurificar. Pero ¿qué va a pasar si la mancha blanca se llega a expander sobre todo su cuerpo? Ahí la persona va a quedar pura. Y dice Rava. Lo mismo también encontramos. Sobre los días del Mashiach. Cuando vaya a llegar el Mashiach. Esa mancha pequeña que algunos eran herejes. Se llegará a expander sobre todo el cuerpo. Sobre todo el reinado. Y ahí es un simán de tahara. Es un simán de pureza. Que en ese momento llegará el Mashiach. Tanur Rabana. Cuéntale a Mara esta hijita en la braita. Que vimos en el pasuk. Que es lo que nos viene a enseñar aquí el pasuk. Está hablando aquí el pasuk de cuando venga el Mashiach. Pero ¿qué es lo que va a tener que pasar? Una explicación dice la Mara. Que el Mashiach no vendrá hasta que haya muchos chivatos. Que uno se chive del otro. Otra explicación dice la Mara. Que se vaya disminuyendo la cantidad de talmidez que hay. Otra explicación dice la Mara. Que no llegará el Mashiach. Hasta que la gente no vaya a quedarse pobre. Otra explicación dice la Mara. Hasta que la gente vaya a perder toda esperanza. Y vayan a desesperarse. Y digan de que. No viene a salvarles. Ahí es de que va a llegar el Mashiach. Como está escrito en el pasuk. Como si se pudiese decir. Que en somer ve ozerle Israel. Como que la gente perderá toda esperanza. Y dirá seguramente que el Barujuyá que nos dejó. Ya no vendrá a salvarnos. Y ahí es de que va a llegar el Mashiach. Y dice la Mara. Que esto es justamente lo que decía Rabzeira. Cuéntale la Mara. Que no había que seguir haciendo los cálculos. Porque de esa forma vais a alejar. Al Mashiach. Y no va a llegar. Que significa. Ya que aprendimos ahora en la Braid. Que el Mashiach. Tiene que llegar en el momento menos esperado. Si tú empiezas a hacer cálculos. Significa que todavía no perdiste la esperanza. Y si no perdiste la esperanza. Todavía no va a llegar. Porque tiene que llegar un momento. Como aprendimos. En el que la persona vaya a perder toda esperanza. Entonces si empezáis. Y seguís haciendo cálculos. Estáis alejando el momento del Mashiach. De tener como aprendimos. Una Braid. Shloshah bain beseah jadad. Tres cosas llegan. En el momento menos esperado. Por sorpresa. Eluhen. Mashiach. El Mashiach. Que llegará el momento menos esperado. Por sorpresa. Metziah. Algo que te encuentras en la calle. Si tú vas a buscarlo. No vas a encontrar. De pronto vas andando. Y ahí te lo encuentras. Esa es la Metziah. De Akra. Y el escorpión. Cuando llega a picar. Que de pronto llega. Y se presenta. Y pica a la persona. Así como nos cuenta la Emara. Ahora. Esto que vimos ahora. Son los tiempos del Mashiach. Y como ya explicamos. En un principio del Perek. Están los días del Mashiach. Y están los días también del Olam Abba. O sea. Que llegará el Mashiach. Y. Akadosh Baruj Hu. Llegará a destruir todo este mundo. El mundo quedará desolado. Por mil años. Como la Emara también nos contará ahora. Y después. Akadosh Baruj Hu. Llegará a renovar el mundo. Y ahí llegará el Olam Abba. El mundo venidero. Dice la Emara. Amar Ravktina. Shital Feshneiha ve Alma. Este mundo va a estar en pie. Durante seis mil años. Vejathar. Y durante mil años. Será destruido. Shenemar. Como está escrito en el Pazuk. Venizgabashem levado bayom hau. Que ese día. Que ese día. Porque un día de Akadosh Baruj Hu son mil años. Ese día quedará Akadosh Baruj Hu solo en este mundo. Y como aprendimos en las subyot pasadas. Hay Tzadikin que quedarán vivos ahí también. Y Akadosh Baruj Hu les hará alas para que puedan estar volando por el mundo. Y dice la Emara. Abayamar. 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 Abayar nos dijo. Treyharu. Que el mundo estará destruido por dos mil años. Shenemar. Como está escrito en el Pazuk. Yehayenu miyomay. Bayom haxlishi yekimenu benihielefanam. Según lo que encontramos en el Pazuk. Yomay. Que serán dos días. Y como dijimos. Cada día de Akadosh Baruj Hu son mil años. Entonces el mundo estará destruido durante dos años. Y. Al tercer día. Tercer año. O sea después de dos mil años. Ahí es de Akadosh Baruj Hu llegará a renovar el mundo. Y ahí viviremos de vuelta. La Emara. Abayam. Aprendimos en Abayam. Justamente como esta opinión de Ravktina. Que. Shem shashvit. Meshamet et shanah hat leshevashhanim. Al igual que la tierra. Descanso una vez cada siete años. Encontramos la shimita. Ese ciclo de siete años. Que una vez cada siete años la tierra descansa. Caja olam. Así también el mundo. Meshamet elef shanim. Leshevhat alafim shana. Así también el mundo descansa una vez cada siete mil años. O sea mil años cada siete mil. O sea que en esos mil años. el mundo será destruido para renovarse de vuelta, como está escrito en el pasuk, y también encontramos en el pasuk, como que la palabra yom estaba aquí además, para el día del Shabbat, podría haber dicho perfectamente para el Shabbat porque me dijo para el día del Shabbat aprende a llamar a que habrá un día que será todo Shabbat, y como dijimos un día de Akash Barujoso, mil años, ¿cuál va a ser ese día? serán los mil años después de los seis mil, donde el mundo vaya al Ishbot, vaya a descansar, o sea que no habrá nada, y después se llegará a renovar el mundo yom shekulo Shabbat y como encontramos también que dijimos que un día de Akash Barujoso, mil años de aquí aprendemos que un día para Akash Barujoso, mil años el mundo va a estar en pie durante seis mil años, como dijimos los dos mil primeros años estuvo el mundo en Tohu o sea que todavía no hubo Torah hasta donde llega la cuenta de los dos mil años aquí Rashi no lo trae, pero lo encontramos en Abodazara llega la cuenta hasta que Abraham Avinu cumplió 52 años hasta ahí llega la cuenta de los dos mil primeros años ahora, después de esos dos mil primeros años dice el Amara Shne'alafim Torah después llegan dos mil años de Torah o sea desde que Abraham Avinu tiene 52 años hasta después de la destrucción del segundo templo 172 años después cuando llega a fallecer Rabiudan Asi esos son los segundos dos mil años ahí son los dos mil años de Torah y los últimos dos mil años Shne'alafim yamot a Mashiach esos eran los días del Mashiach donde puede llegar el Mashiach para redimir al pueblo de Israel ahora cuando dijimos aquí que los últimos dos mil años llegará el Mashiach y no está escrito que también serán años de Torah no significa que no habrá Torah en esa época sino que la Torah empezó desde los segundos dos mil años en adelante Rashi aquí hace la cuenta como son dos mil años de Torah si os fijáis aquí en el Rashi que está al lado izquierdo va haciendo aquí la cuenta desde que Abraham Avinu tuvo 52 años 48 años después de que nació Yitzhak y así empieza a hacer la cuenta hasta que llegamos a la destrucción del segundo templo y según esa cuenta faltarían 172 años para cumplir los dos mil pero esos 172 pasan después de la destrucción del segundo templo cuando llega a fallecer Rabi Yudanasí ahí terminan los segundos dos mil años ahora cuenta el Tana de Beliau que ya que dijimos que los dos mil últimos años tendrían que ser los años a los que llega el Mashiach entonces tendría que haber llegado el Mashiach después de cuatro mil y por qué no llegó dice el Tana de Beliau todavía no ha llegado y ya empezamos a contar y ya estamos dentro de esos últimos años cuéntale Mará así le dijo que el mundo estará en pie por lo menos durante 85 Yoblot un Yobel es un ciclo de 50 años entonces si hacemos aquí la cuenta 85 por 50 serían 4.250 años en el último Yobel ahí tendrá que llegar el Mashiach a Marley le preguntó él a Eliawanaví ¿cuándo llegará? ¿al principio o al final de ese Yobel? a Marley le dijo Eliawanaví no sé le sigue preguntando ¿cale o enocale? ¿llegará el Mashiach justo después de este último Yobel cuando habían terminado los últimos 50 años ahí es de que llegará el Mashiach o enocale o a lo mejor podría llegar incluso antes o sea al final de este último ciclo de 50 años incluso que todavía no haya terminado ¿y qué le contesta? a Marley aquí también le dijo Eniyodea también aquí le contesta que no sabe ¿qué significa? ¿que Eliawanaví no sabe cuándo va a llegar el Mashiach? lo que quiere decir aquí le llamará es de que como aprenderemos más adelante en verdad hay un tiempo fijo donde tiene que llegar el Mashiach pero si el pueblo de Israel llega a hacer Tefilah y hace Teshuvah el Mashiach también puede llegar antes por eso dice Eliawanaví yo no lo sé puede ser de que llegue ahí yo ya sé el tiempo fijo pero puede ser de que llegue antes por eso dijo Eliawanaví Eniyodea que no sé cuándo tiene que llegar Rabash Yamar le llamará aquí nos trae otra opinión según lo que vimos en la primera opinión ¿qué es lo que le dijo Eliawanaví a Rabiuda? que el Mashiach iba a llegar en el último Yobel o sea en esos años de los 4.250 ahí es donde tenía que llegar el Mashiach y ahora según esta versión Rabash Yamar nos dijo Así es como le dijo Eliawanaví a Rabiuda O sea hasta que no vayan a pasar 85 Yobelot no esperes al Mashiach porque seguro que no va a llegar hay un tiempo mínimo que tiene que esperar el pueblo en la diáspora para que pueda llegar el Mashiach entonces hasta esos años no lo esperes después de esos años ahí empieza a esperar al Mashiach porque puede llegar en cualquier momento Así le mandó Rabash Yosef Encontré un hombre Encontré en las manos de un hombre un pergamino escrito en hebreo con letras hebreas escrito en hebreo Le pregunté a Martilo Zúmina ¿Dónde conseguiste este pergamino? A Marli me contó este hombre Fui contratado para trabajar para el ejército romano Y encontré entre los tesoros de los romanos encontré esta Mashiach ¿Y qué estaba escrito en ella? Dice la Mera Bekatubba Está escrito en ella Que Leajar Arbat Lafiumatain Betishin Vejachana Libriatos El Olam HaOlam Yatom Que después de 4.291 años de la creación del mundo el mundo quedará huérfano O sea que no es de que habrá un padre para proteger a todos sino que uno luchará con el otro Esas guerras que van a haber eso es lo que significa que HaOlam Yatom Dice la Mera Mehen Milhamot Tanini Mehen Milhemet Gog Magog Entre esos años Después de esos años habrán guerras entre reyes muy grandes reyes muy poderosos y también estarán las guerras de Gog Magog Y después de todo eso Ushaar Yemota Mashiach Los demás años que queden hasta la cuenta de los 6.000 serán los días del Mashiach Veen Akadosh Baruj Hu Mechadeshe Tolamó El Alejar Shivat Lafimshana Akadosh Baruj Hu renovará el mundo solamente después de 7.000 años Rabah Habred Rabah 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 nos dijo que lo que estaba escrito en ese pergamino no era que iba a pasar todo esto después de 4.291 años sino que que Leajar Hamesh Talafim Shanaitmar que todo eso estaba escrito ahí que iba a pasar después de 5.000 años y no después de 4.291 Cuéntale Amará Tania Aprendimos una braita Rabinat Amar que así nos dijo Rabinatán Que este pasú llega hasta el Teoma hasta el vacío ¿Qué significa? Dice el Amar está escrito en el pasú El pasú lo que quiere decir es de que no te vayas a desesperar no pierdas las esperanzas porque el Mashiach tiene que llegar incluso que se retrase espéralo Ahora ¿Qué es lo que nos viene a enseñar Rabinatán con este pasú Lo que nos quiere enseñar es de que no empieces a hacer cálculos diciendo de que aquí tiene que llegar el Mashiach porque incluso que lo vayas a hacer puede ser de que ese no sea el cálculo exacto entonces vas a decir ah si no llegó el Mashiach ahora no va a llegar no dice Rabinatán el Mashiach puede llegar en cualquier momento incluso que estemos ahora sufriendo que estemos bien no importa lo que vaya a pasar puede llegar ahora también y por eso dice Rabinatán que no te fijes mucho en todos los cálculos porque si lo llegas a hacer puedes decirle que después si no llega en ese momento el Mashiach que no va a llegar más y que significa que este pasú que baja hacia el vacío explícale a Dramá que este pasú llega a acompañar al pueblo y será el donde vaya a estar que está ahora en la Galut que se llega a alargar como el vacío dice el pasú no os preocupéis porque incluso que todavía no haya llegado el Mashiach ya llegará y dice el Amará lo que Raboteno y no como nuestro Jajamim que hacían derasot de los pesuquín para decir y calcular cuando tiene que llegar el Mashiach no, no hagas cálculos porque como dijimos el Mashiach puede llegar en cualquier momento ¿qué derasot hicieron los Jajamim para calcular cuando tiene que llegar el Mashiach? por ejemplo dice el Amará está escrito en el pasú y la mitad de un idán y ahí tendrá que llegar el Mashiach entonces dijeron Jajamim ¿cuánto es un idán? un idán son los 400 años que estuvo el pueblo y será en Egipto que tendría que haber estado y según lo que encuentran en el pasú hay una vez que está escrito idán en singular 400 otra vez está escrito idán en plural son 2 o sea 800 800 más 400 son 1200 y después está escrito la mitad de un idán no son 200 entonces si hago ya la cuenta serían 1400 años que después de 1400 años llegará el Mashiach y se llamará no hagas cuentas así y tampoco como Rabi Simlay como nos cuenta que llamará Belok el Rabi Simlay él sacaba una drasha de este pasú diciendo que la galut de Edom el exilio de Edom que es el que estamos hoy en día será tres veces más que lo que tuvimos hasta ahora o sea que todo lo que tuvimos hasta ahora sería solamente un tercio ¿qué tuvimos hasta ahora? 400 años de Egipto y 70 años de Babel 470 si multiplicamos eso por 3 llegamos al número de 1410 esa es la cuenta que hacía Reb Simlay para decir que después de esos años tiene que llegar el Mashiach y se llamará tampoco lo hagas Belok el Rabi Akiva y tampoco como Rabi Akiva Shaya Doreshkiel así hace una drasha del pasú o dajat mead hi vanimari shetashamay betáaretz que habrá una galut pequeña y después a cada barujú le dará todo el poder al pueblo de Israel y la gente lo respetará dice la mamá que esas derashoz no las hagas para calcular cuando tiene que llegar el Mashiach porque esos pasúquen que encontramos se refieren a unos pequeños años que encontramos dentro de la historia después de la destrucción del segundo templo donde el pueblo de Israel tuvo momentos de éxito a eso se refiere el pasúquen pero el pasúquen nunca se refiere a la época del Mashiach cuando va a tener que llegar entonces ¿a qué se refiere el pasúquen? dice a los 70 años de Malhut Rishon de los Hashemonein que llegaron a reinar Malhut Shniah Hamishim Ustaim Shana el segundo reinado el de Hordus sería de 52 años Un Malhut Ben Koziva y Shimon Barcojla que también llegó a reinar en Beitar Shteshenimu Mehta que será de dos años y medio a eso es a lo que se refiere los pesúquen pero no puedes decirme y aprenderme de aquí y hacerme de Rashot haciéndome cálculos de cuándo tiene que llegar el Mashiach ahora pregúntale la llamará ¿qué significa lo que también estaba escrito ahí en el pasúquen sobre el Mashiach? que si retrasa de todas formas espérale ¿qué significa? dice la llamará que vayan a morir que lleguen sufrimientos a esta gente que llega a calcular cuándo tiene que llegar el Mashiach ¿por qué? Shimonim porque esa gente decía Kevan Shigia Taquetz Velo vaya que llegó el momento en el que tendría que haber llegado y no llegó Shube no va no va a llegar más dice la llamará no es así el Ajakelo tienes que esperarle siempre es una mitzvah Sheneemar y mitmamea Ajakelo si es de que se retrasa no te preocupes espérale porque de pronto llegarás sin que te lo espere a Shema Tomar a lo mejor podrías decir Anu Mehaquim Behuwe No Mehake que nosotros estamos esperando y queremos que llegue para que a lo mejor no quiere que llegue entonces ¿para qué tenemos que esperar? Talmud Lomar dice la llamará no es así el Ajakelo también quiere mandar al Mashiach Talmud Lomar Lajeni Echake Hashem Lechananhem Ve Lajeni Erum LeRachemchem la pregunta de la llamará bueno queremos nosotros el Ajakelo que quiere pues que venga Dice la llamará Dice la llamará la justicia ¿por qué? por todos los pecados que tenemos Pregúntale la llamará Si es de que la justicia está retrasando al Mashiach ¿para qué tenemos que estar esperándolo? Al revés al esperarlo estamos sufriendo porque vemos que no llega cada día entonces ¿para qué tenemos que esperar? Dice la llamará para recibir la recompensa o sea el hecho de esperar al Mashiach todos los días es una mitzah que también que cumplimos y recibimos por ello una recompensa como está escrito en el Pasuk Dichoso todo el que tiene esperanza en él el que espera al Mashiach que llegue en su momento y como dijimos el Mashiach puede llegar en cualquier momento y por eso incluso que se vaya a retrasar Así como nos cuenta que le llamará hasta que llegamos hoy ¡Gracias!